Entre los rogueríos y explorando las largas distancias de playas desde Copquegura hacia el norte, los bomberos de la región de Ñuble respondieron al llamado y esta octava jornada de búsqueda llegaron desde distintas comunas, incluso de la cordillera, colaborando en la tarea de encontrar algún vestigio que pueda dar con el paradero de Jorge, Ismael y Oscar. En cierta forma esperamos con esta búsqueda darle tranquilidad a la familia, es algo que todos nosotros igual necesitamos como personas. Nosotros venimos desde San Fabián, salimos aproximadamente a las 6 de la mañana con una unidad de cuatro voluntarios. Bueno, pensamos hacer uso de drones, traemos todo el tema de cuerda. Desde la zona cordillerana a unos 150 kilómetros de Copquegura llegó este grupo de bomberos. Rastrearon por playas y quebradas, pero lamentablemente sin resultados positivos. En la rebusca participaron más de 200 efectivos, pero se van sumando civiles respondiendo al llamado y empatizando con las familias de los tres desaparecidos. Entonces ojalá que hubiese visto algo, pero desgraciadamente no había nada. Ese fue el propósito, pasar para allá. Ojalá que la Dios que aparezca luego. Entre la región del Maule y la región de Ñuble, Copquegura, tenemos alrededor de 150 personas y vecinos y vecinas que están en búsqueda. Pese a los sobrevuelos de la Armada, no hubo rescate ni hallazgo de importancia a una semana del accidente donde se extraviaron los tres amigos en la iglesia de Piedra. La familia sigue con la esperanza de encontrarlos este fin de semana porque las condiciones de marea pueden ser favorables para exploraciones submarinas. Pero creemos que la búsqueda aérea va a ser vital. Yo creo que se dan todas las condiciones de visibilidad. La marea se contrajo, se retrajo, digamos. Así que están las mejores condiciones. Y tengo toda la fe, estamos esperanzados de que este fin de semana van a aparecer. Una búsqueda, ojalá que esto, hasta que no se encuentre, que esto se mantenga, que es lo ideal. Es peligrosísimo la playa. Sigue los trabajos de los equipos especializados de la Armada y GOPE. Los días son claves para lograr encontrar algún vestigio de los tres desaparecidos. Se suman también voluntarios vecinos de la costa de Ñuble y Maule. Vienen equipados, la verdad que vamos a ver la posibilidad de hacer un trabajo ahí en Iglesia de Piedra o donde sea necesario. En realidad lo vamos a coordinar con la Armada. Por lo tanto, toda la gente tiene que contactarse de manera voluntaria a esos lugares para que puedan aportar su grano de arena y siempre resguardando la integridad física. Un llamado importante a sumarse a buscar este fin de semana cuando hay más turistas en la zona. Se cumple una semana y la octava jornada de rastreos sin resultados. Este lunes se termina el plazo de búsqueda y se pide que se extienda por más días hasta encontrar.